¡Qué lindo verlos, ¿no? Con el bombo, con el redoblante. Porque claro, ante un espectáculo deportivo, uno puede observar dos equipos de fútbol que brigan, ¿no? Por la victoria, haciendo un despliegue físico, mental, estratégico, donde podemos observar en el mismo estadio de fútbol al público, partícipe indirecto del espectáculo, que disfruta y aplaude a sus ídolos. El fútbol es juego, el fútbol es competencia, el fútbol es diversión. Para muchos el fútbol es la vida misma. Pero el fútbol también es un ámbito de violencia y criminalidad. El fútbol se ha llevado muchas muertes, muchas cuestiones que realmente preocupan. Donde uno puede observar que las barras bravas, ya hace muchos años, que amenazan con privar al deporte de su carácter festivo y lúdico, para convertirlo en un campo de batalla sin participación popular. El problema no es ni nuevo, ni es exclusivamente viejo. Debía llevar a la década del 70 y el 80, cuando la Liga Inglesa fue afectada por este fenómeno similar. Facciones de vándalos, los denominados hooligans, a menudo vinculados a la ultraderecha política, irrumpieron en las canchas, provocando desmanes y muertes. Y es allí, cuando las autoridades del fútbol inglés enfrentaron con resolución a esos grupos, y en pocos años acabaron con la violencia en las canchas. Desde entonces, la experiencia de esta decisión inglesa, se nombra como ejemplo, como un gran ejemplo a seguir, para acabar con las barras bravas. Siempre se hace referencia a los hooligans. ¿Te acordás de los hooligans? Fíjate cómo el Estado erradicó a estos vándalos. Hoy, los estadios ingleses lucen con gente sentada, no hay ninguna plaza de pie, y los aficionados, que no acatan las órdenes de los guardias del Estado, son desalojados inmediatamente. Y además, en el propio estadio, un sistema de cámaras de monitoreo, permite vigilar la conducta del público durante el mismo encuentro. Ahí no te podés hacer de sota. Esta medida autada para acabar con la violencia en los estadios, ha cambiado radicalmente la cultura del tablón inglesa. Ya no hay gente parada, gente que salta, que grita con las banderas, con los bombos, con los platillos, redoblantes. Y nosotros, a la distancia, lo vemos como, pero son fríos. No cantan, no saltan. Pero déjame decirte, al mismo tiempo, que en Inglaterra no hay muertes como sea aquí. De hecho, aquí no hay tribuna visitante. La gente no puede ir a disfrutar de un espectáculo deportivo. Pensarlo es una locura. No puede ir a ver a su equipo. Y acá me pregunto, ¿dónde trazamos esta línea divisoria entre las barras bravas y los hinchas comunes y corrientes? Porque también tenés a los hinchas denominados comunes y corrientes que van a los estadios donde actúan con un comportamiento llamativo cuando lo hacen en masa. Recuerdo a De Felipe cuando le propinaron un escupitazo porque ese plateista consideró que su equipo no jugaba bien, no conseguía resultados y en tal sentido, yo te voy a escupir, yo te voy a faltar el respeto. Y al mismo tiempo me pregunto, ¿dónde ponemos a la dirigencia política para tratar de erradicar a las personas que cometen delitos en espectáculos deportivos, como el que te mencionaba recién? Esa contravención de querer escupir al otro, de insultarlo, de agraviarlo, aún teniendo un familiar directo e indirecto al lado tuyo, que puede ser tu hijo, tu hija, tu sobrino, tu sobrina. Claro, los chicos ven ese comportamiento de este mayor y dicen, yo también. Y así nos comportamos en la cancha. Como seres individuales somos una cosa, como seres en masa somos otra. Para erradicar a los denominados barras bravas y a la cultura que te estaba mencionando, la dirigencia tiene que combatir con muchas fuerzas para que estos grupos no avancen. En la Argentina se ha enquistado hace muchos años, hay organizaciones delictivas, disfrazados de barras bravas. Pero yo me pregunto, ¿se logrará este desarraigo de estos grupos que manipulan algún club en particular a base de métodos extorsivos? En todos los clubes hay barras, en todos, absolutamente todos. Esta semana detuvieron al vicepresidente de Independiente Norainakis por ser partícipe de una asociación ilícita y por connivencia con los denominados barras. Este señor Nakis había entregado a Ariel Olan, aquella vez que Bebote Álvarez, líder de la banda del rojo, interceptó al técnico y le exigió plata. Lo llamó por teléfono cuando salía del complejo de Domínico y le dijo, Bebote, ya lo tenés servido en bandeja, va en este y tal auto, va para allá. Ahora, el vicepresidente de un club de fútbol, se supone que si un dirigente actúa en favor de los barras, va a ser muy difícil sacarlos del sistema. A diferencia de Inglaterra, en Argentina se necesita voluntad política de quienes rigen los destinos del fútbol y del país. Eso está muy claro. Te llevo a Inglaterra nuevamente. Allí no existían lazos políticos ni comunidad de intereses entre los hooligans y la dirigencia. En Argentina, en cambio, los miembros de las barras bravas viajan a certámenes futbolísticos por todo el mundo, pagados muchos de ellos por la máxima autoridad del fútbol y por algunos dirigentes de algunos clubes. ¿Escuchaste bien? Delincuentes que viajan pagados por dirigentes políticos. Y ante esta alternativa es difícil creer que esos beneficios no sean de alguna manera correspondidos. Yo te llevo, yo te pago, pero vos tenés que hacer esto. Se me viene a la cabeza lo que ocurrió en la cancha de patronato, el partido ante Unión, donde barras bravas, casi como si fueran dueños del club, echaron a patadas a pibes, a nenes que habían ido a ver el partido. En el partido tuvieron la mala suerte de que su club, al que representan, tienen una bandera roja y blanca y creyeron que eran hinchas de Unión, pibitos. Los sacaron a patadas. Recién lo comentaba Rulo, esos chicos no quieren ni siquiera saber nada con el fútbol. Barras bravas que se adueñan del club, barras bravas que se adueñan de los estacionamientos. Barras bravas que van, apretan a la dirigencia política, a la dirigencia de los clubes, le piden entradas y te las venden incluso al lado de las boleterías. Una impunidad notable. Vas a estacionar y te cobran 100 o 200 pesos. ¿Qué hace la policía? ¿Qué hace el Estado? No he visto en la legislatura santafesina ni en el Congreso algún proyecto para erradicar a los barras. O por lo menos para tratar de combatirlos. No he visto. He visto muchas cosas como, por ejemplo, que se convirtió en ley la fiesta del dulce leche, la fiesta del chocolate, la fiesta de etcétera, la fiesta del fernet. Pero no los problemas de fondo. Y no digo que eso sean menos importantes. Porque marca la cultura de una sociedad en particular. Pero no he visto a los políticos que propongan proyectos al respecto. Y eso preocupa. Entonces pregunto. ¿Es razonable esperar que la dirigencia actual esté dispuesta a acabar con un fenómeno que forma parte de su misma estructura de poder? Quizás esta es una pregunta quijotesca. Pero yo se las dejo a ustedes. ¿A ustedes les parece que los dirigentes actuales van a erradicar a los barras siendo que ellos son parte de esa estructura? Los dejo pensando. ¡Gracias!